¡Suscríbete! Te quiero decir amor no significa nada Las palabras sinceras que tienen valor son las que salen del alma En mi alma nace solo palabras blancas Preguntas sin respuestas llenas de esperanzas Un amor como el mío no se puede ahogar como una piedra en un río Un amor como el mío no se puede acabar ni estando lejos de hoy No se puede quemar porque está hecho de fuego Ni perder ni ganar porque este amor no es un juego Sueños que son amor Son sueños que son dolor Yo necesito saber Si quieres ser tu levante ¡Suscríbete!